Es un intercesito interesante para toda esa gente que a veces se siente como encerrada ahí en un cajón, trabajando en algo que no les gusta. Es importante a veces hacer cosas que no te gustan para lograr cosas que te gustan, pero lo que no podemos hacer es morir haciendo lo que no nos gusta. Así que por favor, esa gente que está haciendo algo que no les gusta y que tiene un sueño, cabrón, háganlo, no vengo a darle consejos de nada, pero lo más importante es hacer lo que les gusta, lo más importante es hacer lo que les gusta toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!